hola hola bienvenidas bienvenidos a este nuevo capítulo de sabe hay salud y belleza con amor esencial en el día de hoy vamos a hablar de una planta muy interesante que estamos sembrando en sabe ae y sobre el agua sobre la manera que se debe tener y manejar el agua los nacimientos en este caso la finca tiene tres nacimientos y hemos los hemos estado mostrando que vemos la cantidad de agua que baja constantemente por acá abría ya desembocándole ya la carretera para el alcantarillado vamos a subir y hablaremos también de el jengibre un tubérculo que es primo hermano de la cúrcuma y del sagú y que posco y se ha venido nombrando mucho es muy bueno para subir las defensas para fortalecer el sistema inmunológico y en ese espacio sagrado espacio ritualístico del territorio de sabe ae vamos a compartirle acerca de otras plantas ancestrales milenarias que tenemos acá en la finca y pues siempre contándoles de diversidad por ejemplo podemos encontrar el árbol del como el árbol ojo más de un salito el pobre a la orilla del agua y al fondo se puede ver el melón que pues se trata de tener frutas que cuando uno viene a trabajar está comiendo medicina medicina y pues está saludable con el ejercicio del trabajo y con todo lo que nos ofrece las las frutas como vitaminas para acelerar procesos digestivos mi mamita siempre me decía eso que una finca debe sembrarse con variedad de cultivos blanca olivia flores ríos el pobre para los peces el pobre para las gallinas y el pobre para nosotros los humanos siempre ha guiado la conservación de los nacimientos con los que se encuentran acá en la finca del agua la casa de los colores el agua es una gran madera para la elaboración de la infraestructura por este lado ahorita podemos ver el árbol de mil el cual se utiliza para fumigar los cultivos un paréntesis y elppingamoso para la artritis elppingamoso para la artritis elppingamoso para la artritis elppingamoso para la artritis al igual que que hemos hablado de la cúrcuma y el sensible ¡Suscríbete! También más cancapieras, el trompeto, con toda esa magia que les hablaba ahorita, con las aves y para el tratamiento con los animales de garabazas, para los piojos. Por acá un surco de lechero africano y melones. Por acá podemos ver un meloncito verde, pero quisiera mostrarles cómo hay de melones en esta pinta. Y son árboles más aderables que productos melones, porque acá manejamos las enredaderas asociadas a los árboles, formando este tipo de estructura. Y pues podemos seguir, seguir, seguir viendo siempre con los limoncitos, siempre con el plásano. Por acá el cañaguate, el cafecito, la mochila, mochila del indio, vinculina natural, la desvanecedora, más cañaguate, algunas flores de jardín, limoncillo. Y esta planta que se llama Lágrima de San Pedro, la cual utilizamos porque tiene mucho calcio. Pero pues también para nuestro arte, para nuestros diseños y toda esa cosmovisión del mundo que entregamos en cada manilla, en cada collar. Quisiera que siguiéramos hacia donde está la racacha y hacia donde está el yacón, para hablarles un poco de estos dos cultivos. Por acá también el calancho, es cierto, que les hablaba, acá tenemos varias especies de calancho, junto a la sanguinaria. Como el jengibre, también sirve para tres y dos cólicos menstruales, para estos dolores, tenemos por acá sanguinaria. Que son un aliado muy importante de la mujer, para regular los ciclos menstruales. Muy buen paisaje se ve desde acá. Ahora, supongo que la noche más, pero más defecto. Seguirte a los pacientes, que más falta de 10olanos y 10olanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ah bueno y la hojita de viado, para los tamales, para empacar los alimentos cuando nos vamos de paseo, de gira, y el aguja en la pinca del agua, estamos rodeados por muchos movimientos la casa del agua, sabedad es la casa de la medicina también, tenemos un capítulo especial sobre balnoterapia, en la quebrada del indio, honguitos en esta zona húmeda y dándole gracias al Padre Eterno y a la Pachamama por darnos un territorio tan lleno de agua, tan abundante y tan próspero, esta es nuestra gran riqueza.